¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Se inicia el primer tiempo del partido entre Mano Rugby y All Green. ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Se abre el partido con el primer try que es de Mano Rugby. Gracias. Succión realizada, mano siete, hoy día y cero. Gracias. 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 Conversión realizada. Conversión realizada. Conversión realizada. Conversión realizada. Conversión realizada. Conversión realizada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!